Pro Sinalde, enhorabuena, te has colado en las carreras, aquí en la difícil arena del OML, ¿cómo ha ido el día? Bien, la clasificatoria es bastante bien, he podido salir con el grupo de adelante y me han estirado y he podido marcar un buen tiempo para entrar en las carreras y la primera carrera pues la verdad que he estado un poco vista por las caídas, me han perjudicado un poco y no he acabado de encontrarme al 100%, pero bueno, ya he preparado para mañana y he pensado en la carrera de mañana. Saliendo de un lugar difícil en la parrilla, aún has ido remontando posiciones, hay que no fallar en esas primeras dos vueltas. Hay que intentar, pues, he tenido un par de errores que me han echado en el suelo y eso es lo que vamos a trabajar para evitarlo y a ver, mañana a corregir los errores y a ver hasta dónde podemos llegar.